Estados Unidos propuso este lunes recortar hasta el 30% en las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. Se trata de la acción más ambiciosa planteada por el presidente Barack Obama en materia de cambio climático. Esto no se trata de la desaparición de los osos polares o del derretimiento de los polos, aunque a mí me gusten los osos polares y sepa que los polos se están derritiendo. Esto se trata de proteger nuestra salud y de proteger nuestros hogares. Esto se trata de proteger nuestras economías locales y de proteger nuestros empleos. La Agencia Estadounidense de Protección Ambiental diseñó la propuesta. Los estados pueden elegir cómo llevar a cabo esta reducción para 2030 respecto a los niveles de 2005. Las centrales eléctricas generan alrededor de un tercio del total de las emisiones de gas de efecto invernadero en Estados Unidos. Aunque el gas natural más limpio gana terreno desde hace varios años, el carbón sigue siendo un componente central. El plan promueve el cierre de muchas fábricas de carbón y pretende animar a las empresas a invertir en energías alternativas o tecnologías menos contaminantes. El combate al calentamiento global fue una de las promesas centrales de la primera campaña de Obama. Pero ante la hostilidad del Congreso sobre este asunto durante su primer mandato, finalmente ha tenido que tomar la medida por la vía de la reglamentación. Además, Naciones Unidas busca alcanzar un nuevo acuerdo global en materia de cambio climático a finales de 2015.